En realidad, existen varias políticas en varios países que sí son vinculantes, pero a nivel global todavía no tenemos ninguna política vinculante que realmente se va a hacer cargo de este problema de la contaminación por plástico. Pero si vemos más a nivel nacional, sí hemos visto varios países prohibiendo, por ejemplo, las bolsas plásticas u otros tipos de plástico de un solo uso. Hemos visto países que ya trabajan en proyectos de ley que se llama responsabilidad extendida del productor o leyes REP, pero no tenemos nada unificado. Entonces, claramente, eso es un tema que es muy complejo porque claramente el problema de la contaminación por plástico es un problema global. Claro, y esta problemática llega por el uso masivo del plástico. ¿Se están dando también a nivel global algún tipo de incentivos? ¿Están buscando políticas para la reducción de ese consumo? Sí, correcto. Y por eso también viajé la semana pasada a París, Francia, para negociar justamente ese tratado global del plástico que se está llevando ya más o menos un año y va a durar hasta el próximo año porque necesitamos justamente incentivar la reducción, primero que nada, la reducción de la producción de plástico. Aquí no hablamos solamente de la contaminación, pero necesitamos reducir la producción de plástico. Luego podemos también sustituir ciertos plásticos por otros materiales, pero tampoco es suficiente. Entonces necesitamos buscar un cambio sistémico completo que incluya todas estas distintas estrategias para terminar con la contaminación por plástico. Y algo que ha sido muy común entre los consumidores es limpiar playas, reciclar más. Sí tiene impacto, pero es por lejos no suficiente para terminar con ese problema y por eso también necesitamos un esfuerzo global de todos los países, también de los consumidores, de las mismas empresas para cambiar el sistema porque ese sistema hemos creado también entre todos. Y precisamente de ese compromiso global, quiero preguntarle, ¿debería haber mayor compromiso de los países desarrollados para compensar su contribución al problema o en este caso surgen medidas igualitarias para todos? Obviamente se está buscando un poco una combinación, por un lado, para hacerse cargo de toda la contaminación que ya existe, pero por otro lado tenemos que mirar hacia el futuro y buscar mecanismos de cómo reducir justamente la contaminación en el futuro. Y claramente ahí los países que son productores de plásticos, pero más antes de eso también los países que justamente, los países petroquímicos, digamos, también tienen un rol muy importante porque al final se dice que ellos ya se ven afectados obviamente por el Tratado de París, el cambio climático, entonces están buscando quizás un negocio alternativo que también es justamente el plástico que viene de fuentes fósiles. Entonces por ahí también se está buscando una mayor responsabilidad de países que son parte del inicio del sistema que se llama más soluciones aguas arribas, cuando obviamente la basura se genera al final. Entonces claramente ahí es donde tenemos buscar soluciones al inicio y al final de la vida útil del plástico. Gracias. 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 Gracias.